El inverno de 1848 fue difícil y desafiante para los colonos pioneros en el Valle del Lago Salado. En el verano de 1847, Brigham Young declaró que los santos habían alcanzado finalmente su destino. Este es su lugar correcto, dijo el presidente Young, que había visto en una visión el sitio donde los santos habrían de establecerse. Aquellos primeros miembros de la iglesia tuvieron que soportar una enorme adversidad según se desplegaba la restauración del Evangelio. Fueron expulsados de sus hogares, perseguidos y acosados. Padecieron indecibles penalidades al cruzar las planicies, pero por fin se hallaban en el lugar correcto. Y aún así, el invierno de 1848 fue extremadamente duro. Hizo tanto frío que a algunas personas se les congelaron gravamente los pies. Un sentimiento de desasosiego comenzó a embargar a los santos. Algunos miembros de la iglesia afirmaron que no iban a construir sus casas en el valle. Antes bien, permanecerían en sus caramatos, pues estaban convencidos de que los líderes de la iglesia los conducirían a un lugar mejor. Habían traído consigo semillas y árboles frutales, pero no se atrevían a amagastarlos plantándolos en la tierra estéril de un desierto. Jim Bridger, un famoso explorador de la época, le dijo a Brigham Young que daría mil dólares por la primera medida de maíz cosechada en el valle del lago Salado, pues afirmaba que era algo que no se podía lograr. Por si eso fuera poco, acababa de descubrirse oro en California y algunos miembros de la iglesia se imaginaron que la vida sería más sencilla y abundante si se trasladaban a California en busca de riquezas y de un clima mejor. En medio de este ambiente de descontento, Brigham Young declaró a los miembros de la iglesia, Este valle es el lugar que Dios ha señalado a su pueblo. Nos han echado de la sartén para caer en las brasas, y de las brasas nos han arrojado al suelo. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Dios me ha mostrado que este es el lugar para que se establezca su pueblo. Y aquí es donde prosperará. Él templará los elementos por el bien de los santos. Él reprenderá a la helada y la esterilidad del suelo, y la tierra será fructífera. Hermanos, vayan y planten las semillas. Además de estas bendiciones, el presidente Young declaró que el valle del lago Salado llegaría a conocerse como un camino para las naciones. Reyes y emperadores visitarían esta tierra, y lo mejor de todo es que se erigiría un templo al Señor. Fueron unas promesas excepcionales. Muchos miembros de la iglesia tuvieron fe en las profecías de Brigham Young, mientras que otros se mostraron escépticos y partieron hacia lo que ellos creían que sería una vida mejor. Sin embargo, la historia ha demostrado que cada profecía de Brigham Young se ha cumplido. El valle floreció y produjo. Los santos prosperaron. El invierno de 1848 fue un gran catalizador para que el Señor enseñara una valiosa lección a su pueblo. Ellos aprendieron así como debemos aprenderlo nosotros, que el único camino seguro y cierto que conduce a la protección en esta vida se haya en confiar y obedecer al consejo de los profetas de Dios. Ciertamente, una de las bendiciones supremas de ser miembro de esta iglesia es el ser guiados por profetas vivientes de Dios. El Señor declaró, Nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. El profeta y presidente de la iglesia hoy en día, Thomas S. Monson, recibe la palabra de Dios para todos los miembros de la iglesia y para el mundo. Además, sostenemos como profetas videntes y reveladores a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los doce apóstoles. Con los pies congelados y ante un yermo estéril, ciertamente aquellos primeros santos tuvieron que tener fe para confiar en su profeta. Su supervivencia y sus vidas estaban en juego. Pero aún así, el Señor recompensó su obediencia y bendijo y prosperó a quienes siguieron a su portavoz. El Señor hace lo mismo en la actualidad por ustedes y por mí. El mundo está repleto de muchísimos libros de autoayuda, de muchos autoproclamados expertos, de tantos teóricos, educadores y filósofos que ofrecen consejos casi para cualquier cosa. Con la tecnología actual, solo estamos a un clic de cualquier información sobre una miríada de temas. Resulta fácil caer en la trampa de acudir al brazo de la carne en busca de consejo para todo. Desde cómo criar a nuestros hijos hasta cómo hallar la felicidad. Si bien alguna información tiene su mérito, los miembros de la iglesia tenemos acceso a la fuente de la verdad pura, Dios mismo. Haríamos bien en buscar respuesta a nuestros problemas y preguntas investigando lo que el Señor ha revelado por conducto de sus profetas. Gracias a esa misma tecnología, tenemos en la punta de los dedos acceso a las palabras de los profetas sobre casi cualquier tema. ¿Qué nos ha enseñado Dios acerca del matrimonio y la familia por medio de sus profetas? ¿Qué nos ha enseñado sobre la formación académica y la vida provida por medio de sus profetas? ¿Qué nos ha enseñado sobre la felicidad y la realización personales por medio de sus profetas? A algunos puede parecerle que las enseñanzas de los profetas estén desfasadas, que son impopulares o hasta imposibles. Al comienzo de esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Señor reafirmó que se comunicaría con nosotros por conducto de sus profetas, y declaró, mi palabra será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Confiar en los profetas y seguirlos es más que una bendición y un privilegio. El presidente Ezra Taft Benson declaró que nuestra salvación misma depende de seguir al profeta, y enumeró las que él dio en llamar catorce razones para seguir al profeta. En la sesión de esta mañana, el líder Claudio Costa de la presidencia de los setenta nos instruyó muy elocuentemente sobre estas catorce razones. Hermanos y hermanas, al igual que los santos de 1848, nosotros podemos escoger seguir al profeta o podemos acudir al brazo de la carne. Yo soy testigo de su bondad y testifico que son llamados por Dios. Testifico que no hay una manera más segura de encarar la vida, de hallar respuestas a nuestros problemas, y de obtener paz y felicidad en este mundo, ni de proteger nuestra propia salvación, sino mediante la obediencia a sus palabras. Y comparto este testimonio en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo. Amén.